Ya estamos de regreso aquí en Zona de Juego y ahora hablar pues para lo que justamente se va a dar hoy en el partido México contra Venezuela. Es el tercer partido de este grupo, ya los dos calificados únicamente van a definir pues cuál de los dos equipos califica en primer lugar. Pero me parece un partido muy importante, ¿no? Porque el que quede en primero pues evita, va a evitar a Argentina, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decir de Venezuela? Me parece que Venezuela mantiene un papel todavía con mucho esfuerzo, está haciendo su mejor, realmente se ve la entrega en cada partido, pero todavía se ve un tanto limitado, dos escalones abajo. No es por poner a México como seguro ganador, pero me parece que tiene más elementos que Venezuela, más argumentos futbolísticos sobre todo, capital humano. Venezuela que es lo que tiene una constante lucha por mantenerse precisamente dentro de esos diez primeros lugares. Y yo creo que la posición que tiene incluso en este momento ya de cara a las eliminatorias para el mundial parece formidable, junto con Ecuador, que me parecen dos elecciones que hacen un trabajo bastante reconocible y que lo han hecho asentarse dentro de estas Copas América. Prácticamente Venezuela desde el 1995 han venido jugando un fútbol de mucha lucha, de mucha entrega, quizás no con una identificación, un sello específico, pero sí con mucha entrega. Y ha habido bastantes jugadores que han estado, uno de ellos recientemente, por ejemplo, Giancarlo Maldonado, que ha sido un jugador bastante rentable en los equipos de primera división y Liga de Acesos en México. En Atlante sobre todo. En Atlante jugó muy bien, realmente era el baluarte que tenía ese equipo. Y entonces Venezuela se vuelve un sinodal, me parece a mí, lo bastante bueno como para servirle de parámetro a la selección mexicana, pero tampoco lo bastante bueno como para significar necesariamente un peligro para la selección mexicana. Los resultados de esta Copa América lo marca, ¿no? Tiene un parámetro importante. Apenas, le gana con lo mínimo a una débil selección de Jamaica, que no tiene mucho fútbol y sí mucho físico, como ya lo platicamos, pero también le gana con lo mínimo a un Uruguay, que a pesar de que no es la mejor selección, pues si lo dominó, dominó Uruguay a Venezuela, simplemente le faltó la contundencia. Entonces ahí están las dos caras. Le sufre contra un equipo débil, pero también le sufre contra un equipo fuerte. Sí, Luis Suárez quería morder a todos los venezolanos. Y me parece que va a ser esa misma contra México, ¿no? México la va a tener complicada porque va a ser un juego muy cerrado. Muy, muy cerrado. Muy, muy cerrado. Siento que va a haber pocas oportunidades de gol y si se define el partido me atrevería a decir que se va a definir de nueva cuenta por un solo gol. En el empate pone a México. Sí, sí, por diferencia de goles. México tiene más cuatro, por los triunfos 2-0 y 3-1, cinco goles a favor, uno en contra, y Venezuela gana los 2-1-0, es decir, dos a favor y cero en contra, pero con diferencia de más dos. Sí, por ese juego contra Uruguay, el 3-1, es lo que nos pone en primer lugar. Pues vamos por la victoria. Bueno, señor Osorio, por favor, salga con un equipo más, que juegue más bonito. Sí, quizás es lo que le hace falta, ¿no? Es lo que le hace falta. Y yo creo que nos invita también a recordar un poco también esas participaciones de México en las Copas América. En 1995, la segunda participación de México en una Copa América, muy deslucido ese papel, nada que ver con el equipo de Mejía Barón en el 93, en el 95, prácticamente se muestra un equipo muy distinto. Quizás ya un Mejía Barón buscando ya más variantes, ya tenía un equipo muy cimentado, 93-94, y entonces para el 95 planta un equipo ya con ciertas combinaciones. Ya tenía, por ejemplo, la opción de que empezaba a despertarse con Guadalupe Blanco, con Luis Hernández. Carlos Hermoncillo tenía un papel mucho más protagónico ya como goleador, un papel que no logró tener, que no logró acuñar en el 94 ni en el 93. Él ya tenía un gran papel en el fútbol mexicano, pero en 1995 tenía ese aporte. Tenía a Luis García, que todavía estaba como el principal delantero, el principal, vamos, mediocampista, un tanto adelante, tenía una labor de enlace importante, pero que no lograba acuagar al final de cuentas. En esa Copa América, recuerdo muy bien, se perdió con el Paraguay, el Paraguay de Chilabert, en 1995, se perdió 2-1, y se juega también con Venezuela. Sí, les ganamos 3-1. Fue 3-1. Luis García metió un gol. Luis García, exactamente. Entonces, eso fue en el 95, y en el 97, ¿no? Se vuelven a ver las caras. Fue en el 99. En el 99. En el 97 fue cuando terminan en tercer lugar, si mal no recuerdo, jugando precisamente ya con estos elementos nuevos, con la selección o la preselección que llegaría al Mundial de 1998. De hecho, era la fotografía que veíamos en pantalla, ese es el equipo mexicano que enfrentó a Venezuela, justamente, ahí, pues, jugadores bastante reconocidos. Adolfo Ríos, ¿no?, que me parece que nunca tuvo como esa justicia en la selección mexicana, ¿no? De hecho, fue el, nada más disputó, me parece, esos dos torneos, la del 97, que fue cuando pierde el tercer lugar contra Bolivia, y justamente esta Copa América 99, ¿no? Ahí, Adolfo Ríos, estaba, pues, Joel Sánchez, estaba el Tiburón, estaba Chávez Carmona, Chiquis García por izquierdas, también estaba el Tilón como defensa, y en medio campo estaba Torrado, Raúl Rodrigo Lara, bueno, Almaguer era el otro central, junto con el Tiburón Sánchez, y en el ataque, Danilo Osorno con Palencia y Cuauhtémoc Blanco. ¿Y el Tilón, Chávez? También, sí. El Tilón, muchos de Pumas todavía en esa selección. Sí. Y, pues, bueno, realmente los encuentros, pues, bueno, realmente hay una balanza todavía muy a favor de México en los historiales, en el historial de encuentros contra Venezuela. Ahí está la tabla. Pero sí hay una realidad, es que México se ha mantenido siempre en un nivel por encima de equipos como Perú, Venezuela, Ecuador. Bolivia. Con Colombia han estado peleando mucho, con Bolivia, salvo en algunas ocasiones. Con Colombia me parece que es muy parejera el nivel que ha mostrado México en Copas América, pero, bueno, México siempre arriba de estos equipos, ¿no? De Bolivia, Ecuador, Venezuela, hasta ahora. Yo creo que hay que mantener y hay que respetar mucho también la tradición futbolera que tienen esos equipos, con jugadores también muy importantes, que han aportado incluso al fútbol mexicano. Y, fundamentalmente, por ejemplo, el papel de Alex Aguinaga con Ecuador en México ha sido importante. Quizás muy similar al de Giancarlo Maldonado, solo que Giancarlo, pues, no con tanto tiempo en el fútbol mexicano. Pero, bueno, la historia lo marca, los números ahí están. México puede ganarle hoy a Venezuela, tendría que ganarle. Tendría que ganarle. De hecho, yo creo que tendría que ganarle, creo que está más obligado el equipo mexicano. Hablaban de localía en México, juega de local ahí en Estados Unidos. Exactamente, toda la afición. Pues, es, digamos, el momento de ganar la Copa América, ¿no? Porque siempre tienes a la afición en contra, incluso el arbitraje en contra. Entonces, ahora la mayor parte de los árbitros también van de Estados Unidos, hay algunos sudamericanos también, pero la mayor parte son de Estados Unidos. Entonces, tienes sobre todo la afición a favor. Entonces, y ahora tomando en cuenta la eliminación de estos equipos considerados potencia, Brasil, Paraguay y Uruguay, pues, está con todo, ¿no? Para, está puesta, la mesa puesta para que México, pues, califique a la final y ahora sí por fin consiga ese título de Copa América. La siguiente ronda va a estar de la vida, ya sea Chile o ya sea Argentina. Chile va en ascenso también. Hay Aguas con Pisi, es un técnico muy estudioso, ya lo tuvimos aquí, no, no es solo en el país, lo tuvimos aquí en la ciudad. Es un técnico muy estudioso, también es un técnico muy resultadista, al igual que nuestro Timonel. Pero que está seriamente presionado, ¿eh? Sí, y ojo, porque en una de esas Bolivia también puede dar sorpresa, ¿no? No tanto por, a lo mejor, por la calidad de los jugadores, sino aprovechando la deficiencia que pueda encontrar el equipo de Chile, ¿no? Entonces, en este partido Chile-Bolivia se define el pase, ¿no? Quien gane, califica, si empatan, va a Chile por la diferencia de goles. Entonces, el que de aquí saldría el rival del equipo mexicano en la siguiente ronda, ¿no? Sí, de estos dos encuentros, México también va a más riesgo. Bueno, también, por supuesto, hay que esperar, ¿no? Pero bueno, ya está calificado México y, bueno, pues ahí únicamente a esperar el rival, ¿no? Pero como lo mencionamos, pues tiene con qué para ganarle a Venezuela. Por cierto, todos los equipos que hemos mencionado en el 99, en la Copa América del 99, México les ganó. México le ganó a Perú, México le ganó a Ecuador. Le ganó a Chile el juego por el tercer lugar. Entonces, digo, realmente está todo para refrendar al menos esa Copa América, que me parece la Copa América del 99, donde quedó más claro, quizás junto con la del 2007 que dirigió Hugo Sánchez, donde quedó muy marcado el nivel y el lugar que debe de ocupar México en el continente. No en la confederación, sino en el continente, que es el tercer lugar, lógico, por historia, por resultados, por nivel futbolístico, por estructura e infraestructura deportiva. Yo lo pondría en cuarto, después de Uruguay, Brasil y Argentina. Puede ser, lo que pasa es que Uruguay se ha perdido mucho tiempo. Dejó de ser mucho. Dejó hace mucho tiempo ese lugar, porque se perdió muchísimo en el tiempo, en la infraestructura deportiva, por un lado, el nivel de su liga. Muchos uruguayos tienen que salir para poder destacar, para poder acceder a un nivel mayor de juego. Y eso yo creo que fue lo que jugó bastante y estuvo muy marcado en el Mundial 2010. Fue la base de los uruguayos, radicados en otros lugares, la que logró darles ese real, ese cuarto lugar al Mundial. Yo diría que el nivel que te digo y el lugar que te comento es actualmente. Vamos, creo que México debe de pelear por ese tercer lugar, al menos refrendarlo. Y yo creo que en esta Copa América específicamente tiene para llegar a la final. Pero entonces ahí es donde se marca, ¿no? Y el 99 y el 2007, me parece, fueron fundamentales para marcar eso. El tercer lugar a nivel continental de México. Pues ya las circunstancias, yo pienso eso, ¿no? También México llegó a esta Copa América con la obligación de por lo menos quedar entre los cuatro mejores. Pero dadas las circunstancias, ahora creo que ya está obligado a por lo menos llegar a la final. Sí, pues ya sin Uruguay y sin Brasil. Y en Paraguay también, que eran otros de los equipos. Sin Paraguay todos los fuertes. Que suelen ser, calificar por lo menos siempre a semifinales, ¿no? Sin Costa Rica, que era uno de nuestros cocos. Ahora ahorita el fuerte, por supuesto, va a ser Argentina. Que, bueno, pues en caso de ganarse prácticamente se evitaría. Y, bueno, se enfrentaría a Chile. Y en la siguiente ronda, pues se enfrentaría a uno de los equipos de la otra llave, ¿no? Que saldría entre Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador, ¿no? Que también son complicados, pero que también de manera histórica, pues en la mayor parte del tiempo México ha podido imponerse a ellos. O sea, hay cierto dominio, sobre todo con los sudamericanos, ¿no? Lo más parejo, sin duda alguna, es contra Estados Unidos. Sí. Bueno, antes de irnos, Luis, pues yo creo que mostrar un poco lo que tenemos puesto, porque creo que es digno de mencionarse. Tengo una playera, déjenme les cuento, de Fútbol Clásico. Fútbol Clásico, un proyecto que lideras, Carlos, y que a bien nos trajiste para lucir en estos programas. Ese ya tiene el nombre de Javier Bravo, ¿no? Ya tiene, yo ya se la compré. Esta es una réplica exacta de la playera que utilizó la Selección Mexicana en Argentina 78. Los detalles, aquí está, incluso el patrocinador del lado derecho, el escudo que en ese momento se utilizaba, permitía la Presidencia de la República en ese momento utilizar el escudo nacional, lo permitía. Ya después, ¿no? Y estos detalles, ¿no? Que tienen en los costados. Y pues bueno, esta es una, realmente una playera que me gustó mucho cuando la vi. Son de las que exhibes en tu proyecto. ¿Dónde estás, Carlos? Estamos en López Mateos 412, entre Libertad y Zaragoza. Está Cine de Arte, está Fútbol Clásico en el mismo sitio. En el mismo sitio. Sí. Perfecto, pues para que lo visiten. Yo tengo esta de Brasil, ¿es del 70, no? Del 74, del 78. Ocho. La primera de Cicuá. Sí, ahí también, vea, nada más la calidad. No, y el detalle, sobre todo la investigación primero que tuviste que hacer, ¿no? Para encontrar los materiales, los tonos. Sobre todo la tonalidad, ¿no? Que todo quede exactamente, y la que tienes también es muy bonita. Sí, muy sencilla, sin escudo, es la de Uruguay del 50, con, déjenme un volteo para... Sí, por favor. ...para mostrarla, con el 5 de Obdulio Jacinto Varela. Obdulio Varela, uno de los baluartes de la... El jefe negro. ...del fútbol uruguayo. Bueno, pues estas son las playas que... ¿Y de cualquier equipo? Sí, de cualquier selección, de cualquier club, cualquier equipo. Evidentemente tienes un sortido impresionante del Club León. De León y de Curtidores, América y Chivas, que son muy populares. Pues para todos los amantes del fútbol, ¿no? Para aquellos esmeraldas, los esmeraldas que les gusta mucho recordar esas etapas. Hay una muy importante que tiene el escudo de la ciudad, una camisa prácticamente abotonada. Sí, sí, sí. Esa réplica, yo la vi en tu local. Yo la que siempre le escucho a cada aficionado es añora con tenerla de 10 de títano. Ah, la tenemos ahí. Y creo que debe ser la más pedida. Aseviada. Sí, sí. Y si es de las que más se venden, la León 400. También esa, por supuesto. León 400, es importante. Bueno, pues ahí está. Si cualquier también informe, pues también se puede comunicar aquí a Zona Franca para... Canalizarlos directamente. Ahí está la página. Ahí está en Facebook. Denle like. Denle like. Comentadas y comentadas. Ahí mero. Y ahí lo que comentabas, no nada más cosas de selecciones internacionales, ¿no? Sino también, por supuesto, para los aficionados de aquí de León. Ahí están las camisetas de, pues, que a lo largo de la historia han formado parte de este Club León. Y que, bueno, pues también quieran formar para tenerla ahí de recuerdo, para el archivo histórico. Pues, que vayan ahí al fútbol clásico, ¿no? Se llenan su closet de buenas prendas. Mira, nada más. De buenas prendas. De buena calidad. Ahí está. Es la del Celaya, ¿no? El Celaya del Buitre. Del Buitre. Ahí está. Mira, también para los celayenses. Para los irapuatenses también. Aunque no les guste tanto los de León, también hay para que vayan y busquen su playera del equipo de su preferencia. Ahí está esa de León, medio de, con un león soto en el frente. Está la de Tita, clásica, de las más vendidas. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Gracias, Carlos. Y, pues, también ya llegamos al cierre de esta parte de zona de juego. Vamos a estar la siguiente semana, por supuesto, también analizando ya. Entraríamos prácticamente a la ronda de cuartos de final. Sabremos si México llega a esta ronda. Y, en caso de que lo haga, pues, también en qué condiciones lo hace, ¿no? Pero, como lo comentamos, pues, prácticamente con la obligación de llegar a la final. Y, bueno, pues, gracias, Javier. Gracias, Carlos. A ustedes. Mi nombre es Omar Morales y, bueno, pues, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores, le agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos el día de mañana.